Hola chicos y chicas, nuevamente estoy con ustedes. Hoy quiero enseñarles a hacer el molde para hacer una salida de baño. Solo tenemos que coger el papel de esta forma y vamos a hacer un básico. Es lo único que se va a hacer, un básico primero. Vamos a coger el papel de esta forma y vamos a comenzar a medir. Hacemos una línea con un centímetro aquí en esta parte, que es la parte superior. Y vamos a bajar dos centímetros y medio o tres centímetros dependiendo el grosor de la persona. Dos centímetros y medio para hacer el escote de la parte trasera y entramos siete centímetros. En esta misma dirección vamos a marcar la mitad de espalda. O sea, la mitad de espalda de este molde es 18 y medio, que serían 37 centímetros de espalda. La mitad es 18 y medio. Ya lo marcamos aquí. En esta misma dirección bajamos tres centímetros, hacemos el punto y lo unimos con una recta. Ya aquí tenemos lo que es el escote trasero y la parte de los hombros. De este punto hacia abajo vamos a medir la mitad de espalda, que es lo mismo que medimos aquí, lo vamos a medir de este punto hacia abajo. Y vamos a hacer un cuadrado. Esta misma medida debe llevarla de aquí a acá y hacemos un cuadrado. Después de tener este cuadrado, vamos a tomar la medida de la cuarta de busto, que a mí me dio 24 centímetros la cuarta de busto. Hacemos el punto y con una semicurva hacemos esta curvita. Bajamos el talle que tenemos acá, largo de talle. De esta forma hacemos la línea y medimos la cuarta de cintura. Cuarta de cintura. Bajamos 19 centímetros de lado a lado y tiramos la raya y vamos a medir la cuarta de cadera, que a mí me dio 25 centímetros. Y entonces vamos a unir estos dos puntos y también lo unimos con el de la cadera. ¿Por qué tengo esta parte acá? Que si la quieren más anchita la pueden hacer recta. No necesariamente tenemos que hacerle entrada en la parte de la cintura porque este molde va ancho. De igual forma medimos el largo deseado, el largo que tú quieras, lo mides, haces la línea y vas a medir la misma cuarta de cadera en la parte inferior y unís con una línea recta. Y ya nos queda aquí el básico. Puede ser, se ve como si fuera un vestido, pero esto nos sirve para la bata de salida de baño. Si quieren colocarle bolsillo simplemente miden del orillo hacia adentro 7 centímetros y hacen la marca y de ahí miden el ancho deseado del bolsillo. Como lo quieren de 13, 14, dependiendo el gusto de cada persona, lo mismo el largo. Ya eso es gusto de la persona. Ahora nos vamos acá a esta parte. Ya aquí tenemos la parte trasera. Esta es la parte trasera la que terminé de hacer. Ahora vamos a abrir aquí esta partecita. Que quise hacerla en el mismo papel las dos partes, parte delantera y parte trasera. Entonces, para hacer las dos partes debemos de dejar 7 centímetros de margen hacia abajo y marcamos una línea. A partir de esa es que hemos armado la parte trasera. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. De este punto hacia abajo vamos a traerlo con una regla hacia la cintura. De esta forma. De la parte alta del hombro tiramos una línea recta a donde tenemos marcada la cintura. Y ya aquí nos quedan las dos partes organizadas. Parte trasera y parte delantera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Cortamos rápidamente esta partecita. Así. Si vamos a cortar en la tela, la parte trasera simplemente hacemos esto. Quitamos el escote trasero, la sisa, parte del hombro y también cortamos esta parte. Yo lo voy a hacer recta, no lo voy a hacer con curva. Cortamos por acá y sacamos la parte de la sisa. Y después vamos a la tela y cortamos. También tengo acá la manga. Es fácil de sacar. Medimos un rectángulo de mitad de espalda por el largo deseado. En este momento esta manga va a ser de 35 de largo. Entonces mitad de espalda más el largo deseado. Bajamos 10 centímetros. Marcamos y medimos la mitad. Hacemos línea, bajamos 4 centímetros y unimos una semicurva donde está el punto. Y de ahí hacemos lo siguiente. Y ya aquí tenemos la parte de la sisa marcada. Acá medimos el puño deseado, como ustedes lo quieran, si lo quieren bien ancho o angosto. Fijan el punto y lo traen con una línea recta. Y ya aquí tenemos la manga armada. Ya con esto vamos a cortarlo en la tela. Bueno, aquí tengo la tela ya organizada para cortarla. Ya corté la parte trasera. Que ustedes saben que es algo sencillo. Simplemente que le di un aumento de 5 centímetros en la parte inferior para que quede un poquito más amplia. Y ahora tengo aquí la parte delantera, pero tengo que quitarle esta partecita para hacerle el escote a la parte delantera. Listo. Ahora sí tengo la parte delantera armada. Entonces la colocamos a medio centímetro. Así a medio centímetro, que nos sirva esto de costura. Que nos quede aquí. Pero la sostengo en la parte del hombro y la giro un poco. Si la tengo aquí, voy a girarla un poco para que me quede los 5 centímetros en la parte inferior de amplitud. Aquí los tengo. 5 centímetros. Y corto. A 1 o 2 centímetros, dependiendo de lo que quieran dejarle. De aumento. Siempre hay que cortarlo con aumento para costura. Medio centímetro. Y un centímetro. Y ya cortamos por esta parte. Y ya nos queda la parte delantera cortada. Bueno, como les expliqué, ya había cortado la parte trasera. Igual como corté la parte delantera, aquí están los 5 centímetros. Se le hace el aumento por el doblez. Y ya ella queda así. Al colocar el molde de esta forma, ya nos queda así. Y ya entonces yo al molde le quité esta partecita para cortar la parte delantera. Aquí tengo marcado donde voy a colocar la tira para amarrar. Entonces tenemos aquí la parte trasera, que es esta. Y acá tengo la parte delantera, que también toca marcarla para colocar el bolsillo. Entonces marcamos esta parte, que es donde tenemos que hacer una línea para colocar el bolsillo. Si van a colocar dos bolsillos o van a colocar un bolsillo. Yo lo voy a colocar un bolsillo en el lado derecho. Entonces aquí tenemos la línea que viene en el lado derecho. Y aquí cogemos la parte del bolsillo, cosemos. Y vamos a ubicarlo de esta forma, en este lado. Y fácil, vamos colocando y vamos doblando el pedacito para que nos quede la salida de baño con bolsillo. Y ya al tener esto cortado, tenemos que medir para sacar la tira. Tenemos acá el escote trasero. Es muy fácil. Medimos cuánto tiene esta parte. Tiene 8 centímetros. 8 centímetros por un lado. Entonces, 8 centímetros. Y medimos la parte delantera. 8 centímetros. Y seguimos de los 8 hacia abajo. Midiendo por todo el bordillo de la parte delantera. Donde le vamos a colocar la tira. Nos da 108 de largo. 108 por un lado. O sea que tenemos que sacar dos tiras. Dos tiras. Aquí las tengo. Dos tiras de 10 centímetros. 108 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Ya estas dos las vamos a coser. Aquí en esta parte. Por derecho con derecho. Cosemos. Y ya después volteamos. Y nos debe quedar esta tira así. Y comenzamos a coserla de la mitad. En el escote de la parte trasera. O sea que esta costura que vamos a hacer. Vamos a ubicarla en toda esta mitad. Donde marcamos. Después que tengamos los hombros ya cosidos. Y toda esta tira entonces nos va a quedar en esta parte. Ya aquí también tengo dos tiras que es para hacer el fajón. Va a tocar hacerla doble porque. Como la tela es muy angosta. Hacemos. Cortamos dos tiras. De 8 centímetros. Por el ancho de la tela. Para hacer el fajón. Que nos va a sostener la bata cuando la tengamos puesta. Aquí tengo la manga ya con el molde cortada. Siempre hay que dejarle el aumento para costura. Para el dobladillito y para la costura en los costados. Ahora nos vamos a la máquina a coser. Bueno aquí tengo la bata. La salida de baño. Vamos a unir. La parte delantera con la parte trasera en los hombros. Derecho con derecho. Ya yo la tengo aquí cosida. Ya le coloqué el bolsillo. Yo les expliqué que se medían 7 centímetros. Se hacía la línea y se colocaba el bolsillo del ancho y grandor que ustedes deseen. Aquí tengo esta parte que es en la cintura. La parte trasera. Ya tengo la tira. La tira la tengo aquí volteada. Esta la sobrepisamos aquí para que quede asegurada. Para cuando se la vayan a colocar no se les caiga. Ahora. Vamos a colocar la manga. La manga. Hacemos lo siguiente. Medimos la mitad. Donde nos quede la mitad. Marcamos. Y vamos a colocar. Ese punto donde está la costura. Y esta punta. En el extremo de la sisa. Y así comenzamos a coser hasta que nos llegue. Al otro extremo. Cosemos. Y lo mismo hacemos con el otro lado. Ya después de tener las mangas cosidas. Vamos a coger la tira. Que tenemos para el cuello. De esta forma. Ya aquí les marqué la mitad. La mitad de la parte del escote trasero. Cogemos las dos tiras ya unidas. Doblamos de esta forma. Y vamos a colocarla. Y vamos a colocarla. La sujetamos con alfiler. Y comenzamos a coser. Alrededor. Hasta que llegue. A la parte inferior de la bata. Entonces vamos a la máquina. A terminar de hacer la bata. Bueno miren. Aquí tengo las mangas. Ya con el dobladillo. Ya las cosí. Están cosiditas. Ya le coloqué la parte del cuello a la bata. Mire cómo queda. Uno la cose. Donde está la unión de las dos tiras. Se coloca en toda la mitad del escote trasero. Y ya queda así de esta forma. Ya le coloqué la tira. La sujeté en la parte de atrás. Para que al colocarla. Solamente. Amarra. De esta forma. Se amarra. Y va a lucir. Y ahora voy a la máquina. A terminarla. A coserla en los costados. Y hacerle el dobladillo. En la parte inferior de la bata. Bueno ya he terminado la bata. La salida de baño. Miren cómo queda de bonita. Acá tengo las tiras. Tiene quedando de esta forma. Esta salida de baño la pueden elaborar ustedes con sus propias medidas. Contorno de busto. Contorno de cintura. Y contorno de caerá. Y el largo total. Que la deseen. Ya tiene el dobladillo. Ya las mangas están todas pulidas. Miren. Ahora vamos a mostrarla en el maniquí para que observen cómo luce. Bueno miren cómo se aprecia de hermosa esta salida de baño. Aquí tiene su tira. Siempre viene ampliecita. Como les dije la pueden hacer con las medidas de su cuerpo. Se toman las medidas y lo hacen. Sobre medida. Esto. Este es el video que les quería enseñar en el día de hoy. Espero les guste. Miren cómo luce en la parte de atrás. Esta bata la saqué con tres metros de tela. Gasta bastante tela porque tiene solo 90 centímetros de ancho. Pero miren lo bonita que quedó. Espero les guste. Y les saquen provecho a este video. Que les he querido dejar en este día. Esto es todo por hoy. El Señor me los bendiga. El Señor me los bendiga. El Señor me los bendiga.